Vamos a recorrer el mapa del tiempo en la provincia de Buenos Aires, norte, sur, este, oeste, como siempre, hacer esta recorrida por el clima y después la federal, porque nos vamos a ir justamente, bueno, a la ciudad de Morón. A ver, en Arrecife lluvias para el día de hoy máximas 16 grados, en Luján también 16 grados y el sol que va a asomar de a poquito. En La Plata 15 grados y lluvias durante todo el día, en Villegas no va a llover, en Trenque algunas lluvias con 16 grados de máxima, en Olavarría 14 grados de temperatura máxima, pasamos por Pinamar con 14 grados de máxima y lluvias en Tandil, lluvia completa, los muchachos de Tandil me deben el diario que me hicieron quedar mal, muchachos del eco. En Mar del Plata 13 grados de máxima, en Necochea 13 grados, nos damos una vuelta por Sierra de la Ventana con 15 grados de máxima, 17 grados en la ciudad de Bahía Blanca. Hablábamos de Morón, malas noticias lamentablemente, pero vamos ahora a mostrarte lo lindo que es Morón al vuelo, así, al vuelo de un drone. Conocemos Morón, si sos de Morón para La Plata, como dice el chiste, a mí me dicen, a vos te dicen la costera, ¿por qué? Porque sos de Morón para La Plata. No entiendo qué me quieren decir, debe ser que no garpo, que no invito, no sé. Esto es Morón, la música está buena, así que elevarle su volumen. Morón City, ahí está, mirá. Morón City, ahí está, mirá. Morón City, ahí está. ¡Gracias!